Los No se preocupe Prende atención al siguiente Vuelve a vivir una fiesta de otro planeta Música, artistas, fremenos, smile Y mucha, mucha diversión esperan por ti Aterrizaje estimado Hoy, siete y media de la tarde Gracias por su atención Pequeñas, grandes aventuras en la mega casa de sorpresas de Polly Pocket Descubre la increíble pinta de baile y muestra tus mejores pasos Presiona los botones y sorpresa Subamos por el elevador Relájate en el spa o haz una pillamada Es la mega casa de sorpresas de Polly Pocket Busca también la limusina de lujo Nuevo Hollywood Hair, extensiones de moda Transforma listones en increíbles extensiones de cabello Personalízalas para crear tu look perfecto Rizos, lindos, es muy fácil Luzes, cámara, cambia de look Cámbialas y combínalas como tú quieras Con el nuevo Hollywood Hair, extensiones de moda de Spin Master Ahora, solo siéntense y miren esta película sobre la seguridad vial Ajusta tu cinturón Porque no hay límite de velocidad En la carretera de la diversión Por supuesto ¿Dónde aprendiste conducir, amigo? ¿Qué tal un paseo? No te pierdas el especial Una esponja sobre ruedas Este miércoles, cuatro de la tarde En May La familia es lo primero En los nuevos episodios de Los Casagrande Ellos se apoyan mutuamente En más de un sentido Siente el amor En los nuevos episodios de Los Casagrande Lunes 23 de noviembre Siete de la noche Estamos de vuelta con más Bob Esponja ¡Ay, estoy lindo! ¡Siete de la noche! ¡Siete de la noche!